y a veces nos toca pasar por ciertos momentos que no entendemos pero cuando usted y yo hemos sido llamados por Dios no hay nada que pueda mover nuestra vida, amén siempre se nos ha inculcado de alguna manera a tratar de vivir una vida para agradar a Dios, y es correcto, sin fe es imposible agradar a Dios ¿cierto? dice la escritura, Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios pero se nos ha inculcado por muchas maneras de tratar siempre de hacer lo correcto pero no se nos ha dado muchas veces el secreto para poder hacer lo correcto siempre amén, por eso es que usted ve personas que están de caídas por eso es que usted ve personas que de repente se sienten afligidas, angustiadas y vienen a la iglesia y participan y se van y tienen un factor cognitivo muy fuerte de fe pero es aquí en la mente y Dios es un ser integral, es espiritual la Biblia dice que el que se une a Dios un espíritu es con Él somos parte de Dios o podríamos decir Dios es parte de nosotros, usted que cree suena parecido ¿verdad? somos parte de Dios entonces si nosotros permitimos que Dios viva su vida en nosotros va a ser más fácil porque entonces estamos entendiendo que totalmente Él es nuestro Señor que el Señorío de Cristo vive sobre nuestra vida, nuestra paz la Biblia dice algo interesante en el capítulo 1 del libro de Juan del Evangelio de Juan y es cuando Juan el Bautista daba testimonio acerca de Jesús vamos a estarle intercalando algunos versículos y dice el testimonio de Juan el Bautista a usted le dice mire guarde su testimonio mire haga esto, mire lo otro y usted siempre anda buscando cómo cuidarse porque usted no quiere fallar ¿cierto? lamentablemente el testimonio que nosotros guardamos no es el que Dios quiere que nosotros guardemos escúcheme bien para que no me malinterprete al final vamos a suponer que un hermano sale con una hermana ahí caminando salieron de la iglesia pero pasó alguien dice mira y están en la iglesia y andan juntos se dan cuenta y ya le destrozaron el testimonio a fulano o a fulana entonces no realmente cómo funcionan las cosas uno quisiera que funcionara de una forma pero Dios permite que funcione de otra hoy estamos aquí mañana posiblemente no pero mientras estemos en vida tenemos que hacer lo que Dios nos pide que hagamos y es dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es Jesucristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia y la pregunta sería cuánta vida abundante tú tienes que es abundancia para Dios Pablo dijo en alguna ocasión que él sabía vivir en todos los aspectos de la vida con dinero sin dinero Pablo era un erudito de la ley era un ciudadano romano era un hombre que se que lidiaba con diferentes tipos de personas de cierta élite de alcurnia por decirlo así tenía platica chochosca chavos si están viendo de Puerto Rico besos si nos están viendo en Cuba el asunto es que Pablo dijo que todo lo que él había hecho y todo lo que él poseía y todo era basura comparado con aquel encuentro que determinó su vida de un día en adelante entonces usted dice bueno es que yo he perdido mi vida yo quien sabe que estoy haciendo es que tal vez Dios no me escucha es que tal vez Dios no tiene un propósito para mí es que yo por más que trato de hacer las cosas bien las hago mal y Pablo lo dijo es que hay una lucha entre la mente o la carne y el espíritu usted quiere agradar a Dios pero no puede hace un tiempo atrás estaba en New Jersey en una iglesia y el hermano decía que el Señor reprende el espíritu de sueño pero es que no era sueño era cansancio eran las once de la noche ya la gente estaba cansada hay gente que tiene tres trabajos en Estados Unidos para poder vivir el sueño americano entonces yo decía es sueño o es hambre o que es pero definitivamente no puede ser un espíritu de sueño nunca he encontrado una hermira de eso pero la gente dice muchas cosas que no están en la Biblia y suenan bonito y suenan espirituales pero si no está en la Biblia no es de Dios así es de fácil tácito ya entonces vemos lo que dice la escritura este es el testimonio usted leyenda en el capítulo 1 verso 19 del evangelio de Juan este es el testimonio de Juan cuando los judíos se enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase tú quién eres tú quién eres yo no sé si usted sabe quién es usted quién eres me vas a decir tu nombre quién eres quién eres y siempre sabemos quiénes somos cierto porque tenemos una identidad que nos se nos dio se nos dio un país se nos dio una nacionalidad se nos dio un documento que identifica quiénes somos y eso describe quiénes somos pero nuestra naturaleza no la podemos reflejar en un papel qué es dar testimonio qué es hacer lo correcto y le preguntan a Juan quién eres porque la gente que muchas veces se siente muy espiritual siempre está buscando cosas que no se le han perdido hay gente que siempre busca el más allá y ni siquiera sabe que hay un más acá y siempre están con unos espíritus que sospechan la gente viviendo y sintiendo cosas alguien puede venir aquí y dice espérenme pastor es que yo siento hacer una oración que bueno suena espiritual pero es que en este momento no se puede porque estoy predicando el señor que reprenda es que Dios me puso que orara no, no es que no es así si fuera por sentir es que Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario cierto no que se afigió se sintió abandonado desolado y lo dijo pero Dios nunca iba a abandonarlo ahora bien y sigo leyendo confeso y no me lo si no confeso yo no soy el Cristo y esto es lo más importante ni tú ni yo somos el Cristo el único Cristo verdadero es el Hijo de Dios que Dios envió a la cruz para morir por ti para mitigar tu dolencia para salvarte para redimirte para justificarte para lavarte con la sangre solo uno hay Cristo hoy en día hay muchos que aparecen por el mundo diciendo que son Cristo y la gente lo sigue y hay una efervescencia en este tiempo mediático donde el grande es Dios o donde el grande es el ser humano grabarme bien ahí enfocarme bien porque yo necesito que me vean bien ¿me voy a entender? si por mi fuera las redes no existieran pero tengo que grabar para que la gente se edifique pero yo no soy importante el importante es el que me envió es Cristo Jesús es el Rey de Reyes el Señor de señores no importa como usted se llame lo importante es quien te define pero vamos caminando y decimos ¿y a quien quiere ser? es el mecánico vamos donde el mecánico pero no podemos decir vamos donde don José que funge que funge como mecánico ¿me doy a entender? ¿qué es lo que nos define? ¿cuál es nuestra identidad? ¿por qué estás aquí hoy? ¿por qué viniste? ¿a qué viniste? ¿para qué? y son preguntas que posiblemente están caminando ahí en la mente de muchos quizá no aquí pero en otros países sí porque no sabemos quién nos llamó a representar yo no soy el Cristo wow un pronombre personal ahí yo no soy el Cristo y yo te pregunto ¿tú eres el Cristo? y entonces ¿por qué? yo he visto gente en muchos lugares dándole órdenes a Dios ahí ves que Dios efectúa eso tócalo Dios haz esto ya lo otro y Dios es santo el Espíritu Santo ¡ah caramba! ¿tiene que correr? ahora mismo Dios y la gente se atribuye esa esencia y esa gloria poderosa que no es nuestra porque es de Dios y nos preguntamos ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿por qué tenemos que lidiar con tantas cosas que aparentemente son pero no son y es porque hay un secreto que ya ahorita vamos a llegar ahí y dice y le preguntaron ¿qué pues? ¿eres tú Elías? dijo no no soy ¿eres tú el profeta? y respondió no pero todos sabemos que Juan el Bautista era el profeta y fue el último profeta ¿qué hubo? fue el último le dijeron le dijeron pues ¿quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? y dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto él no dijo ahí yo soy Juan el Bautista el primo de Jesús él no dijo eso pero si nos preguntan ¿quiénes somos? rápidamente dice yo soy fulano de tal o cuando nos enojamos en algún lugar si usted supiera ¿quién soy yo? ¿usted no sabe quién soy yo? y siempre cuento una anécdota en un aeropuerto en Puerto Rico se atrasó un juego por tantas horas ocho horas y había un hombre pequeñito y le decía a la muchacha del counter ahí en el escritorito ese donde atienden a uno para los pasajes y el vuelo y todo le decía pero si usted supiera ¿quién soy yo? y usted no sabe quién soy yo y el hombre era bien blanco y se puso rojo pero rojo él estaba enojado y la gente se miraba así y de momento esta joven viene y coge uno vincular y dice ladies and gentlemen que comienza a hablar ahí en inglés ¿verdad? y le dice si alguien conoce a este ser a este señor porque es que él ha perdido su identidad no sabe quién es ¿será que tiene Alzheimer? por favor vengan a auxiliarnos y aquel hombre se quedó y ya no estaba rojo ahora estaba pálido estaba perplejo y anonadado y esta joven le dice muchas gracias y le dice señor ya van a venir para identificarlo que vergüenza ¿verdad? vergüenza ajena ¿verdad? wow es increíble ¿verdad? esta es mía ¿verdad? y esa también gloria a Dios le hicimos un besito ¿verdad? así es que la escritura es bien contundente pero me llama mucho la atención este hombre Juan y dice y dice yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezar el camino del señor como dijo el profeta Isaías y los que habían sido enviados eran de los fariseos ¡ah caramba! ¿habrán fariseos en esta época? y decía un hombre amorreos y feos exceptuando ahora los pastores aquí que somos bien bien handsome ¿verdad? somos handsome bien guapos ¿verdad? y le preguntaron y le dijeron ¿por qué? pues bautizas si tú no eres el Cristo ni elías ni el profeta ¡wow! ¿sabe? hay gente que siempre está preocupada porque alguien está haciendo la obra de Dios pero es que usted Dios no lo mandó para ese lugar ¿y cómo es que ahora usted si está aquí y de repente va para Argentina y de repente va para Cuba y Nicaragua y todos los países pero es que la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y a toda nación y en todos los rincones donde hay posibilidad hay que ir y predicar el Evangelio y llevarlo ¿saben? yo sé igual que Pablo lo que es vivir arriba y sé lo que es estar abajo sé lo que es tener un dinerito y estar en Cuba en un lugar y decir que rico un juguito de China un juguito de naranja y llegar a un lugar y ¿qué hay? agüita ¿no tiene un juguito de naranja? no chico aquí no chacho no eso no hay aquí hay otros lugares sí tremendo ¿verdad? pero nosotros nos tomamos un juguito de China aquí que va a la mitad y venimos y lo agregamos y lo agregamos eso pasa en algunos lugares en el suyo no porque yo sé que usted cuida las cosas que Dios le da amén no desperdicia nada digo yo no me haga caso a decir dos cosas y me meto en líos pero bueno así es que por aquí vamos a estar y dice Juan le respondió diciendo yo bautizo con agua más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí él es el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado wow estas cosas sucedieron en Betávara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando y seguimos en el 29 y dice hay un tópico el Cordero de Dios el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí oiga el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aleluya sabe algo cuando usted identifica al Rey de Reyes que viene a tu lado automáticamente se abre el cielo los cielos se abren cuando se identifica quien es el Rey de Reyes usted está pasando una tribulación con angustia pero tú dices señor yo no entiendo pero tú eres el Rey de Reyes aquel que anunció Juan y yo te reconozco y la gloria de Dios se abre y los cielos se abren despampalantes y hay una voz del cielo que clama este es mi hijo amado wow y cuando Dios dijo este es mi hijo amado la gente no entendía no se percibía lo que iba a pasar pero es que el amado de Dios iba a morir en una cruz por tu pecado y por mi pecado y por tu rebelión y por mi rebelión y si yo venía y reconocía ese acto entonces la salvación de Dios iba a venir sobre mi vida eso es arrepentimiento genuino pero aún así sabemos que Cristo murió por cada uno de nosotros pero seguimos sobrando mal y haciendo mal o usted es perfecto igual que yo ¿cuántos somos perfectos aquí? ¿cuántos? se la voy a poner más bonita ¿cómo Dios nos ve? ¿cómo Dios nos ve? sí Señor soy un imperfecto pero yo me posto a ti y yo te adoro Señor entonces la sangre de Jesús esa sangre de expiación de Jesús se muestra y viene Jesús y dice Padre yo lo justifique es mi hijo es tu hijo perdón y es mi hermano porque Jesús es hermano de nosotros Jesús no es tu padre Él es tu hermano en el bodalismo o el sabedianismo no se identifica quién es el Padre quién es Cristo quién es el Espíritu Santo entonces nosotros le estamos amando a las personas pero de repente les cambiamos el nombre Pastor Douglas qué bendición conocerlo a usted ¿verdad Charlie? es que Charlie qué tremendo yo no soy Charlie yo soy Douglas oh sí es cierto Douglas ¿se da cuenta? Señor Jesús Jesús es el Hijo de Dios que es Dios encarnado en la tierra el Padre es uno Jesús es otro y el Espíritu Santo es otro y tenemos que diferenciarlo ¿ya? y cuando comencemos a diferenciarlo vamos a comenzar a ver una bendición diferente se lo garantizo ¿ya? y dice este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual antes es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a él por esto viene yo bautizando con agua también perdón también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo la vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios es extraordinario lo que acontece porque si bien es cierto hoy en día hay muchas personas dilucidando y combatiendo y peleando que por qué se bautizan unos así y que por qué se bautizan otros así y hay una cosa ahí y todo el mundo quiere saber mucho y más en las redes la gente quiere reconocimiento yo predico mejor yo enseño mejor yo tengo la revelación pero lo que hay es que ni tú ni yo tenemos nada lo que tenemos es por obra y gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y por medio de la revelación del Espíritu Santo que la palabra está revelada y se nos es inspirada por el Espíritu Santo por eso Pablo dijo mas vosotros tenéis la mente de Cristo porque hay una mente que te dice no yo no puedo y hay otra mente que te dice yo puedo porque todo está escrito que todo lo puedo de Cristo que me fortalece verdad lo que dice Filipenses 4-3 entonces cuando nosotros entendemos que Dios vive en mí que yo vivo en mí Él vive en mí las cosas son diferentes se da cuenta porque el Espíritu Santo vino a hacer morada en cada uno de nosotros siempre esperamos una gran morada y hablamos de cómo van a ser la morada del cielo y que si hay calles de oro y esto y lo otro pero yo me pregunto una calle de oro para que yo camine sobre ella quiere decir que el oro no vale mucho porque aquí yo veo una pepita de oro y la junto y la junto o la vendo será que muchas cosas para Dios no tienen un significado terrenal como el que tenemos nosotros que es lo que más vale para ti lo que tienes o lo que vales por Dios porque nosotros nos aferramos a cosas a chunches tiliches y cuando nos morimos ¿qué nos llevamos? nada pero estamos siempre cuidando todo y si cuidamos la salvación la cuidamos como pensando que es que Dios está esperando que yo haga algo malo para él decir pecaste ya sabía yo hijo del diablo Dios no es ese Dios Dios es un padre amoroso que si bien no le gusta el pecado y no quiere que tú lo cometas te enseña a vivir su gracia para que tú no peques ¿se puede no pecar? ¿usted qué cree? a ver alguien que quiere engañarme engáñame 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 ¿verdad que no se puede? eso es lo que yo le digo a usted que me abre una lengua ¿o que usted me sueña un sueño? usted como sueña y dice ¿cómo está ese sueño? pero yo no le puedo decir pastor Douglas sueñame un sueño ¿verdad que no? estoy aquí ¿verdad aquí? yo voy a ejecutar aquí así es que amados hermanos ¿quiénes somos? ¿qué identidad representa nuestra vida y nuestro ser? ¿qué nos describe nuestra espiritualidad? pero él dice el Espíritu Santo es otorgado por Jesús Jesús bautiza con el Espíritu Santo y fuego y el Espíritu Santo es quien viene a hacer la diferencia en tu vida y la mía para poder vivir una vida digna de Dios sin Espíritu Santo no hay nada repítalo sin Espíritu Santo no hay nada el Espíritu Santo es la persona más importante de la Deidad en este momento para la Tierra el Espíritu Santo de Dios fue y ha sido más importante siempre que muchas cosas de las que usted y yo vemos damos vueltas en Jesús pero Jesús se fue o está aquí él se fue ¿por qué? porque era necesario que él fuera a presentarse al Padre para mediar por tu sacrificio en él y él se sentó a la vida también Dios Todopoderoso pero envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo termine de enjugar nuestras lágrimas para que el Espíritu Santo confirme a Jesús en nuestra vida para que el Espíritu Santo redarguya sobre nosotros que no podemos mentir que no podemos robar que no podemos hacer lo malo lo inícito aunque la carne quiera es que ya no se puede pecar es que ya no se puede pecar y hay personas que quizás han estado en una iglesia o en dos o tres o cuatro o veinte no importa tienen un currículum de iglesias no importa pero no pueden mediar con eso ¿saben por qué? y se van trenquizados me dice la gente se fue al mundo pero ¿dónde estamos todos? es que anda descarrilado ni que fuera un tren me doy me doy entender asumimos posiciones que no nos corresponden el hermano está apartado de verdad ¿no será usted que está apartado en amor del hermano que supuestamente está apartado o que usted lo apartó por una actitud es interesante yo tenía que pedir perdón treinta mil veces o no sé cuantas a gente que quizás yo voté en una iglesia predicando algo que no era bote ese televisor ¿no es del diablo? ¿y ahora se tiene una pantallita por ahí que la sobra? ¿de 50? si empezaba Dios me muestra que usted fuma pero si es que yo también fumo ¿cómo usted fuma? si claro paso caminando hay un montón de gente fumando soy fumador pasivo yo no fumo gracias a Dios ni tomo nada de eso y una vez me dio una infección en un pulmón y tuve que me hicieron una placa de tórax y el enfermero viene y dice usted deja ese cigarro porque la está matando y lo dice yo no fumo yo no fumo pero es que donde yo trabajaba y donde ya había gente que fumaba todo el santo día bueno no era santo que yo digo así porque es que los cristianos no podemos decir ese maldito ¿verdad? que ya entonces o sea que terrible y ya me juzgaron yo era un fumador extremo y me iba a morir de epistema pulmonar ¿ya? ¿qué te mire de verdad? o como un hermano que una vez se metió en una cantina y se me va a hacer porque se estaba orinando ¿cuántos panes orinando? a mí me dan ganas de decir ¿cuántos panes orinando? eso no está en espiritual eso y yo quítanos el deseo de orinar quítame el deseo de comer Dios no hay emociones que no funcionan que no son de Dios ¿verdad? señor trata con la hermana fulano primero que trate con los hijos amén es que nosotros vemos y es que no hay esperos que me alcancen el Espíritu Santo viene a santificar nuestra vida y hacer las cosas diferentes en nuestra vida porque si fuera con nosotros solo nosotros porque somos puros inmaculados santos y manches y agudas apostólicos y los canales ¿verdad? que difícil ¿verdad? y por eso es que la gente vive una vida triste en Cristo porque no tienen una identidad definida ¿creen que si va a entender Dios está con un palo? no no Elías no estaba en esa cueva ahí diciendo ay ya mejor no te sirvo señor yo quiero morirme eso si lo dijo y Juanás también ¿cuántos no han querido morirse? ¿cuántos han sentido un sentimiento de querer morirse algún día? ¿ninguno? ¿sí? no me asusten ay señor quítame que todo esto pase entonces viene el psicólogo y dice ah no eso es difícil es un espíritu esísimo es que hay un momento en que nuestra fuerza no puede es que hay un momento en que estamos totalmente destruidos y el único que puede armar tu vida es Cristo Jesús el único que puede entender tu vida es Cristo Jesús y por eso Él se fue para enviar el Espíritu Santo otro consolador porque Él te entiende el Espíritu Santo sabe lo que tú careces y lo que te duele y lo que no te duele y lo que te va a doler ¿y por qué yo conocí a Fulano? porque era necesario mire Fulano es que yo quisiera nunca haber conocido en mi vida me robaron me estafaron me dijeron ¿qué no dijeron? pero ahí Dios nos sirvió por algo me tiró misiles y yo quisiera no haber conocido mucha gente en mi vida pero hoy le doy gracias a Dios porque esa gente me permitió ser diferente una vez un pastor que era muy santo llegué y me dice ¿usted ha aprendido algo de mí? y yo le dije y yo le dije ¿usted quiere saber la verdad? o le miento me dice dígame la verdad porque por la verdad es que se la sabe es que estamos como ya dogmatizados ¿verdad? se han entrenado ¿verdad? y Judas fue y se orcó ¿verdad? ¿verdad? y este hombre viene y me dice así ¿verdad? y mira así y todavía pobrecito tiene una servicia un día cuando se le quiebre y no va a quedar nada es que hay pastores que hay pastores de pastores y yo sé que ustedes la mayoría son ovejas pero pero este yo sé que estoy predicando pastores entonces ahí se me confunde un poquito usted me perdona ay mi nombre de Cristo y si no al final yo le doy un abrazo y me perdón entonces ¿qué me dice? este hombre le dio sí mira que yo aprendí algo maravilloso y es que yo nunca voy a ser como ustedes voy a ser lo opuesto voy a ser la antitesis de todo lo que usted es y lo que usted demuestra y lo que usted enseña y eso me dice ¿estás hablando en serio? y yo le dije ¿usted quería la verdad o la mentira? y yo no sé ¿qué le dije yo? que Dios me dejó y se fue y hasta el día de hoy no me habla no me quiere y me hace una falta su amor me siento tan 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 sombrío es que me hace falta hay gente que cree que que nació para sufrir no usted no nació para sufrir usted nació para entender el sufrimiento de Cristo usted no se puede entender que usted está en la tierra con un propósito maravilloso de Dios y que Dios se fijó en ti y que tú eres su hijo y hay excelencia sobre tu vida ¿por qué por esas situaciones? yo no sé lo que sé es que en cada situación de tu vida Dios está tengo dos hijas ya son ya son casi mayores que yo y cuando la nena pequeñita estaba bien chiquita tenía meses un mes dos meses ella no podía tolerar la leche y era terrible porque tenía un reflujo muy fuerte un reflujo cuatro y todo lo que ella podía lo devolvía lo vomitaba yo venía de campañas y yo venía paralítico levantarse fui a Panamá y vi muertos levantarse ciegos de todo el visto de la vida pero eso a mí no me asombra a mí lo que me asombra es la presencia del Espíritu Santo en los lugares donde tengo que ir y eso es lo que le hace falta a mucha gente presencia de Dios en su vida que el Espíritu Santo venga que usted le diga Jesús bautízame con el Espíritu Santo y fuego y no es que usted va a salir de aquí hablando como una chacharaca loca en lenguas todo el día y vivir como un demonio no porque hay gente que cree que hablando mucha lengua hay mucho espíritu no y he visto muchas cosas pavorosas y yo decía señor pero señor yo oro por mi hija y para atrás y para atrás y para atrás y mi hija lloraba y le doyía a su estomaguito y yo la llevaba al hospital de niños y ya le ponían una sombra y le ponían una cosa ahí y no había nada y yo decía señor se me va a morir mi hija y una noche yo estaba llorando yo vivía detrás de mi mamá tenía un apartamento pequeñito y mi mamá llega y me dice dice hijo ¿de quién es esa niña? Leonía me dice no esa niña es de Dios antes que tuya entregasela a Dios y yo volví a ver a mi mamá con unos ojos de amor tan bandidos yo voy a mi mamá así ayúnto aquí en tu mí estás hablando conmigo mami estás hablando conmigo y dice entregasela al señor y yo tomé a mi hija pequeñita la llevó y yo lloraba yo lloraba y le dije señor gracias por la vida que me diste en ella pero es tuya llévatela esas lágrimas yo sentía como que me rompía el pómulo el cachete te ha pasado a usted y es que hay lágrimas de lágrimas hay de arrepentimiento y hay de remordimiento también ¿verdad? y uno sabe identificarlas y al día siguiente yo escucho una voz yo iba pasando por un lugar donde había mucho arbolito era un pasillo y yo iba pasando por ahí y yo escucho dale leche de cabra y yo yo así camino dale leche de cabra y yo digo wow ¿qué? yo he escuchado la palabra de Dios audible muchas veces y le podría seguir aquí hasta esta mañana contándole muchos lo han escuchado muchos lo han sentido a veces Dios utiliza tu propia voz para amarte y yo dije señor ¿y dónde yo encuentro leche de cabra? yo no dije el diablo me está hablando yo dije señor ¿y dónde encuentro leche de cabra? yo como bueno con esta soy panero ¿a cuánto le gusta el pan aquí? diga a mí a mí y con ¿verdad? y con ¿verdad? con machochis ¿verdad? unos sanguchitos ¿verdad? y yo fui a una panadería me fui a Moravia a una panadería que había que eran 24 horas y yo me fui a Moravia y yo comencé y compro un pan que era un frico así grandote así que no llegaba pan a la casa porque uno comenzaba a morderlo ¿verdad? el señor me perdone ¿verdad? y yo comienzo y voy a ver una refrigeradora chiquita que había blanquita que había unas bolsitas y le digo yo oiga señora eso es natilla y me dice no una leche cabra que me cajo un doncito ahí me dice ayer a ver si se vende y le digo yo ¿qué? ¿y cuánto vale? tanto y le digo ok dejé el pan y le dieron todas esas bolsitas eran como seis bolsitas de leche esas bolsitas plásticas y yo llevé y le dimos esa leche a mi niña eran dos días y la niña no tenía absolutamente nada si usted se mete en Wikipedia o en el doctor Google usted sabe que efectivamente la leche cabra quita siete enfermedades ¿ya? y mi hija fue sana si yo hubiera sido religioso o parecido yo reprendo aquella voz y no hablo de él Dios me está diciendo ¿ya? he visto la gloria de Dios por el bautismo de su Espíritu Santo necesito a Jesús para que Jesús me dé su Espíritu Santo tú y yo necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te va a enseñar a caminar en Cristo Jesús venía con el Espíritu Santo día por día y le decía vamos a pasar por aquella calle vamos a ir a tal pueblo y va a haber en el camino un ciego llamado Bartimeo y tu padre quiere que tú lo sabes decía ok vámonos y los ciegos en aquella época se identificaban por ciertos colores en sus capas ya se sabía quién era cielito hoy en día son los bastones los que identifican lo de las personas individentes ¿verdad? y uno significa tiene varios significados ¿verdad? el verde el blanco el rojo con un botoncito que sí y el Espíritu Santo estaba ahí sabes tu mejor amigo se va a morir te van a venir a decir porque Jesús es Dios él sabía todo va a morir Lázaro tu amigo se está muriendo ah sí, sí yo voy allá ¿llegó cuántos días después? ¿llegó cuando ya estaba? ya ni se acordaban del muerto posiblemente antes los muertos eran algo diferente aquí ¿verdad? ahora usted va a un velorio y la gente cuenta chistes y come el pancito y esto y lo ordena yo perdía a mi hermano hace unos días y en el velorio no había gente llorando ni nada se fue con Cristo pero ya no es como antes ¿verdad? que hasta contrataban a lloronas ¿verdad? más de una fece no tiene trabajo como llorona ¿verdad? era un trabajo sí era un trabajo honrado se llorona ¿cuánta gente llora todos los domingos? no tú sí y esa conmiseración que usted tiene cuando usted tiene el Espíritu Santo usted se le va a esa conmiseración que tiene por sí mismo y usted dice Señor yo te adoro haya o no haya en situación o no situación y Jesús fue lo que vino a marcar Juan dijo yo no soy el Cristo este es el Cristo y el bautiza con Espíritu Santo y fuego y yo no soy digno de desaltar la correa de su pensado y usted dio un ministerio gloria a Dios que privilegio pero es de Dios es de Dios Él es el grande Él es el gran yo soy Él es el alfa y el omega Él es el principio y el fin no hay otro como Dios no hay Dios como mi Dios no hay otro no hay Dios tan grande como tú la gente dice es que esos cueritos eran de antes no es que Dios no tiene antes ni después Dios es eterno en el tiempo de Dios en el tiempo caerán las cosas que para ti son viejas para Él son nuevas ¿ya? por Él cantamos muchas cosas que no se sabe que cantamos porque no exaltan la gloria de aquel que es digno de ser asaltado y glorificado por siempre ¿ya? se trabaja en un sistema muy mediático y mucha psicología y yo amo a los psicólogos y trabajo en conducta humana pero yo déjame decirte es que el psicólogo no puede llegar donde Dios llega ni al oncólogo nadie puede llegar a tu cuerpo y definir lo que hay porque el único que te creó fue Dios el único que sabe arreglar tu vida es Dios porque Él te creó Él es el único que pudo hacer un ADN diferente en tu vida y no es por la mente usted puede decir si a partir de ahora me voy bien me voy bien me voy bien y vas a la fara y lo vino un pego y ya le fue mal es que no es la mente es el poder de Dios que actúa en nosotros por el Espíritu de Cristo este es el Cristo y se abrieron los ojos de la gente mirando a aquel que si podía perdonar pecados pero los fariseos no lo querían y preguntaban y usted quien es y por qué y usted no puede hacer eso y como se le ocurre usted sanar a ese hombre no ve que ese hombre tenía 37 años ahí o 35 no importa él estaba feliz ahí como es que usted escojo aquí del templo de la hermosa y que nos va a hacer falta verlo usted cojear aquí aquí tiene que venir otra vez yo no sé pero vinieron dos hombres ninguno me dijo su nombre Pedro y Juan pero me dijeron yo no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo en ese nombre es que nosotros tenemos poder en ese nombre es que se vence a Cristo que vence a Cristo perdón en ese nombre poderoso no es en el nombre mío ya yo soy del servicio ese internacional sea muy útil igual que el pastor ay Dios ya no estoy solo en el universo porque me dicen no es que usted es un apóstol es que usted es un profeta de Cristo quieto 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 es que el diablo es que el diablo siempre quiere venir a decirle a uno y seréis dioses como no vas a poder comerte este arbolito cómete la fruta vas a ser como Dios y esto es lo que la gente quiere hoy gloria y pleitesía yo no quiero pleitesía yo quiero darme a él lo que él se merece toda honra todo honor todo poder es de él y para él pero la gente va a estar con nosotros hoy el fulano de tal y ya se ponen así a mí me da como un laus es que me revuelve y máximo que hay muchos que yo conozco que yo sé que no son lo que son pero bueno pues Dios ayuda a cada quien yo me acuerdo que nos encuentre Dios confesados tenemos que pedirle a Dios que el bautismo de Jesús sea efectivo en nuestra vida y Jesús le dijo a sus discípulos si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo si Pedro me negaste si Pedro fuiste esto hiciste que hiciste esto pero vas a recibir el poder y cuando venga el poder del Espíritu Santo sobre ti entonces las cosas van a cambiar entonces vemos un Pedro que se levanta vemos un Pedro que comienza a hablar y apologéticamente hablando comienza a decirle a la gente ustedes crucificaron a este y de él que yo predico Jesucristo y por eso bautícesen en ese nombre porque él tiene poder para perdonar pecados y ustedes lo crucificaron y se lo metieron tres mil y después cinco mil y las doñas y las doñas y los chiquillos no pero ahí estaban también no los contaban antes no se contaban ¿ya? hoy en día es diferente el evangelio usted no necesita un hombre usted puede solita ay mi amigo que mentira te dio lo más terrible ¿verdad? usted no necesita una mujer oye que todo ese montón de cosas se venden de los públicos tiene gracias a Dios que usted está en un lugar donde usted escucha palabra de Dios y donde no le venden a usted le meten tanto poliebre siempre que Dios me lleva a un lugar llevo la palabra que Dios me da en mi corazón y la palabra que yo le predico es la palabra que yo vivo pero todos necesitamos el Espíritu Santo Pedro necesitó el Espíritu Santo Juan era un belicoso que le caiga fuego a aquellos últimamente si no es sapicista que le caiga fuego yo he escuchado hermanos así sapicistas y me dicen Cristo que envenenado si no repita el mundo monjo con mi monjo no se meta hay gente así que me importa mi monjo que me importa mi tigre que me importa mi todo eso el mundo necesita eso yo necesito la gloria de Dios yo necesito llenarme del poder de Cristo y cuando tú te llenas del poder de Cristo usted no sufre usted anda ahí viendo a ver qué hace no es que usted está quieto y reposando porque la voz de Dios se inclina para ti y tiene favor para contigo yo me voy pero les enviar el Espíritu Santo sin Espíritu Santo Jesús no hubiera nacido sin Espíritu Santo Jesucristo no hubiera resucitado sin Espíritu Santo Jesucristo no podría volver por la iglesia y después venir por todo el mundo el Espíritu Santo escuchen bien es la persona más importante de esta época y lo necesitamos más que nunca no importa tu dolor no importa tu sufrimiento no importa lo que esté aconteciendo en tu vida ven al Señor se nos ha enseñado mucho a podepender de otros y tienes que depender solamente de Dios una vez en México estábamos abriendo una misión y una hermana vino con una cajita muy linda y me la trajo y me iba y parece un joyerito y aquí es linda no, no, eso es para mí no, eso es para las peticiones hermano pastor y no, las peticiones de quién es que para que la gente eche ahí la petición para orar los unos por los otros ¿verdad que suena bonito el gesto? ¿verdad que sí? y es que a la gente le gusta eso ¿cómo es que se llama usted para estar orando por usted? yo soy fulano ¿y usted cómo se llama? ¿cómo se está orando por usted? yo le enseño a la gente a levantarse a las tres de la mañana y hay muchas que se levantan conmigo y a mí me pedían mucha oración la gente y yo le decía mire es fácil vamos a abrir un grupo de oración a las tres y cuatro de la mañana a la hora de este a la de aquí a la de allá y los voy a enseñar a orar nunca más me volvieron a llegar peticiones aceptas porque yo enseño a la gente a conectarse con Dios hoy se le enseña a la gente a que yo puedo orar con usted para que usted no ore y porque usted cree que usted mejor orar con usted pero cuando usted se mete en el secreto de Dios cuando usted entra en su habitación y cierra la puerta y Dios con usted usted ahí dígale a Dios háblele a Dios y Dios le va a escuchar ¿ya? por eso es que mucha gente vive una vida de decadencia espiritual porque depende de otros pastor ore por mí y ore por mí y pastor esto y esto y esto y el pobre pastor ahí mensaje que tiempo hay para algunos pastores buscar la presencia de Dios y traerle el pan fresco si siempre está orando por usted ahora si oramos los pastores por la grey pero oramos para que Dios se revele para que usted camine diferente para que usted comience a vivir una vida diferente en Dios eso es lo que hacemos ¿amén? yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Cristo ni usted tampoco mi hermano habiendo sido nosotros todos incurreadores blasfemos personas que vituperamos a Cristo con nuestra actitud Dios tuvo misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo Dios sabía que usted iba a estar aquí escuchando este mensaje yo no vengo a usted a adivinarle el futuro y a decirle que habla su biblia y marque con el dedo donde Dios le diga y Dios le va a hablar no yo vengo a decirle que necesitamos el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos muestre a Cristo Jesús dijo el Espíritu Santo vendrá y tomará de lo mío y os lo hará saber cuando usted entre en su habitación cuando usted coja tiempo en la madrugada cinco o dos minutos de corazón vale más que cuatro horas de pulmón ¿lo doy a entender? sí pero cuando usted comienza a hablar y usted se da cuenta que en los cinco minutos usted no puede y le duele aquí el alma y la mente y usted no tiene nada que decir no diga nada solo postrese y van a pasar los cinco diez cuando usted se da cuenta hasta una hora hora y pico y ya amaneció así es Dios trae a Dios a tu vida como Él quiere andar no como tú quieres andarla te va a ser más fácil porque Él te va a librar de todo y haga como sabes y con esto concluyo Señor que el mal no me toque ensancha mi territorio y bendíceme hoy no es yo exacto yo lo claro y yo lo digno y el diablo no te toca y yo no permito Jesús no dijo eso yo no permito que me crucifiquen yo reprendo al diablo porque me quiere matar no te atribuyas cosas que no son tuyas creo en los cinco ministerios que Dios da a la iglesia pero creo un fundamento bíblico trazado ya y escrito la revelación del Espíritu Santo es personal también ponte de pie y diga ahí Señor necesito de ti necesito de ti es que yo no puedo sin ti es que mi vida sin ti no es nada yo necesito que tú brilles en mí yo necesito que la gente al caminar se den cuenta que eres tú el que camina y no soy yo yo necesito ver tu gloria tu poder manifestada yo necesito ver tu poder Señor ven a mi vida hoy tócame transformame permite oh Dios que Jesucristo y su sacrificio le sea revelado a tu rey que sea un honor y un privilegio y un poder aceptar con gozo ese sacrificio en la cruz pero Señor necesitamos el Espíritu Santo Jesús necesito tu bautismo en tu Espíritu Santo para tener tu poder sin Espíritu Santo la iglesia no es nada amado sin Espíritu Santo usted no puede usted necesita el Espíritu Santo usted necesita el poder de Dios en el nombre de Jesús Padre ministrado tu palabra he predicado tu bendita palabra Señor en este lugar santo que tú has establecido aquí en este lugar de Costa Rica bendice Señor esta congregación bendice su liderato revelate trae palabra fresca trae un renuevo espiritual bautizanos con bautismo de amor y que tu Espíritu Santo sea el que fluya y el que nos enseñe el camino a llegar a ti en todo el momento que nuestro cuerpo sea templo de un Espíritu Santo que vivifique Pablo dijo ya no vivo yo mas Cristo vive en mi permita que sea que Cristo viva y no usted porque porque yo necesito de ti necesito de ti tan como eres Dios necesita que tú des un paso hacia el y en este día Dios te pido de corazón que tú bendigas a tu pueblo que tú bendigas cada hombre cada mujer cada niño aquí que tú Señor extiendas estas estacas que tú ensanches el territorio bendícenos así como bendijiste a Abraham a Isaac a Jaquiel bendice nuestra heredad pero sobre todo ayúdanos siempre a ser agradecidos por todo y en todo gracias Padre en nombre de Jesús amén puede saltarse